Pues queridos Baufán, vamos con más por supuesto y no podría faltar la entrevista de la semana, estamos hablando de Agnés de Dios, una puesta de escena que llegará muy pronto al Teatro de la Capilla, es una historia que de verdad, por donde quiera que la vean, le encuentran ese lado, pero miren, por qué no mejor platicamos con el director Oscar Casanova, a quien yo agradezco que se encuentre en Vámonos de Vagos Director, muchísimas gracias por estar en nuestro espacio, su espacio. No, muchísimas gracias por la invitación, nosotros estamos contentos de estar aquí y muy muy nerviosos de que ya vamos a estrenar, ya la semana que entra. Pues ya literal, el próximo 6 de julio director, comienza esta temporada en un lugar tan especial como es el Teatro de la Capilla, con una historia maravillosa, que bueno, cabe mencionar que fue estrenada en Broadway en 1982. El tema, el tema es muy interesante, como que juega un poco de, son tres personajes, son tres mujeres, y todo el tiempo es como, no, ella tiene razón, no, ella tiene razón, no, ella tiene razón. Entonces es muy bonito ese juego que te hace como de, ah, no sé para dónde voy, o a quién hacerle caso. Sobre un bebé descubierto en un bote de basura y todo lo que implica, se mezcla lo que es la fe por un lado, el excepcionismo por otra parte. ¿Cómo podrías describir esta maravillosa puesta en escena, director? Mira, les voy a decir la primera frase de la doctora, dice, el bebé fue descubierto con el cordón umbilical amarrado al cuello y la madre una monja inconsciente por la pérdida de sangre en el cuarto. Y el caso me fue asignado a mí, la doctora Marta Livingstone, como psiquiatra de la corte, para saber si la madre estaba bien de sus facultades mentales. O sea, para saber si se va a la cárcel o al manicomio, al instituto, a algún instituto. Entonces es muy padre porque es este juego de la cuestión religiosa de, oye, tuvo un bebé, es una monja, todo el problema que esto conlleva para la cuestión religiosa, pero también ella todo el tiempo está atacando, que yo estoy totalmente de acuerdo con ella, y es como de, ¿quién es el padre? O sea, lo principal para ella es como, sí, quiero ayudar a esta chava, pero también quiero saber quién es el padre. Porque entiendo que tuvo un bebé, entiendo que no sabemos qué pasó, si fue ella, estaba en su sano juicio, si fue una cuestión de depresión o postparto, si fue todo lo que pudo haber pasado, si se desconectó, si no se acuerda, no sé qué. Pero antes que todo eso, ¿quién es el padre? Y la doctora no quita el dedo del reloj ni contra la madre superiora, que es la que acompaña a la monja al consultorio, y contra la monja todo el tiempo es de, aquí hubo un problema. O sea, o hay una violación, o fue consensuado, o lo que sea, pero hay un padre aquí. ¿Y dónde está? Entonces como que se pelea de todo esto, y la madre es como de, bueno, pero es que el padre. Y entonces como esta pelea entre la ciencia y la fe muy bonita. Hemos encontrado lo bonito en estas dos palabras opuestas, ¿no, mi querido director? ¿Cuál ha sido este principal reto que ha tenido en llevar a cabo esta apuesta en escena? Creo que el reto es, yo como una persona agnóstica, y el equipo también, justo la madre en algún momento dice, es que creo en los milagros de hace dos mil años, tan febrilmente como dudaría hoy en día. Entonces esta parte moderna de nosotros, de, buscamos respuestas a todo. O sea, no, esto no es así, esto tampoco es así, esto es así, la ciencia, la ciencia, la ciencia. Y la madre en algún momento le dice, a ver, la ciencia y lo bonito y lo más hermoso de la ciencia es que empieza por preguntas, tienes que hacerte preguntas y tienes que estar dispuesto a que no haya una respuesta. Y nosotros como religión es eso, que no tenemos una respuesta de nuestra pregunta principal. Entonces nuestro reto es como para crearles, como entrar en ese mundo y no dudar de ninguno. O sea, no estar en como, ah, no, la religión está mal. Ah, no, la religión es lo más importante. O sea, este como limbo en el que estás jugando de un lado y del otro. ¿Por qué los Vagofás tienen que ver en una frase acné de Dios? Porque, ¿cuál es ese motivo que vengan a verlos? Siempre digo, vengan a ver teatro, porque van a disfrutar, van a ver algo en vivo y si van con alguien, van a poder irse a disfrutar después y poder platicar, para que hagan sus propias conjeturas respecto a la obra. Por eso tienen que ir. Nadie, yo no les puedo dar una respuesta ni les puedo decir que vayan a hacer sus conjeturas. Entonces, a partir del próximo 6 de julio, todos los jueves, ¿verdad? Hasta el 24 de agosto, 8 de la noche en el Teatro La Capilla. Sí, de hecho, ahorita tenemos una ventaja que tenemos la pre-venta. Entonces, si te metes a la página de La Capilla, los boletos están en 200 pesos. De aquí al 6, el 6 acaba la pre-venta. Pero para toda la temporada están en descuento, de hecho. Director, redes sociales, para seguir el trabajo personalmente de ustedes, Oscar Casanova y de la compañía. Mira, la compañía estamos como caos.arte en Instagram. Ahí nos pueden ver, ahí salen de otras obras que hemos tenido o hacia dónde se va a ir moviendo Agnes. Yo estoy como Dime Casanova. Pero si quieren saber más de todos estos proyectos que vienen y de a dónde nos vamos moviendo Agnes, si hay descuentos, si hay promociones, lo que sea, es en caos.arte. Director, pues encantados de la entrevista, también encantados de conocer a su gatito que está ahí atrás, muy atento a la entrevista. Qué bueno que está presente. Y será un placer conocer esta maravillosa historia, ser parte de este limbo entre la religión, entre la ciencia y, como dice, descubrir, tener nuestras propias conclusiones y, sobre todo, recomendar el teatro independiente que tanta falta nos hace, director. Sí, por favor, vayan al teatro Agnes y a todas las obras que encuentren por ahí. Vayan y vean y disfruten el teatro. Pues él es el director Oscar Casanova, con esta puesta en escena Agnes de Dios. Agradecemos también a Nidia por hacer posible la entrevista. Muchísimas gracias. Y, director, lo que quiera, lo que requiera, vámonos de vagos, está con las puertas abiertas. Ay, pues nosotros, mire, más que nada, con mucho gusto, los esperamos en el teatro, para que vayan y también puedan decir, ya, ya, ya sé qué decir. Ya sé de qué lado tomo, para que ustedes puedan decir. Pues nos vamos de vagos, director. Vámonos. Vámonos de vagos. Pues ya lo sé, ya lo escucharon a partir del próximo 6 de julio. Yo soy Angel Gatica. Continuamos con más recomendaciones, por supuesto, aquí en Vámonos de Vagos.